¡Buenos días, hombre! ¿Qué me dices? ¿Otro año más? Aquí el amigo Parrado, otro aquí, Paco Parrado, otro año más aquí, en el segundo Open Internacional de Ciudad del Calzado. Sí, señor, y además un Open Internacional muy bueno, es el segundo y cada año más. Este año aquí con mi amigo Gonzalo, que esto es el Club Estanca, porque esto es una cosa de, vamos, otro mundo. Hoy 130 y tantos equipos. 130 y tantos equipos, ¿eh? De supleta. De supleta. 132 y no sé, son 28 o 30 de mujeres. De mujeres también. Y esto es fabuloso. Esto es, esto es un... Para venir cada año, ¿vale? De verdad. Si estamos vivos, venís. Y a más. Darle las gracias por personas como usted, que nos coman de grande a nosotros, nos coman de grande a la petanca. Muy bien. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, seguimos. Vamos a ir grabando aquí ahora. Vamos a hacer un directo ahora a las 9. Muy bien. Un directo y... Y que siga por delante. Hay petanca, por delante. Es de lo bonito. Que veas de la petanca por arriba. Vale. Hasta luego. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, no, no. ¡Gracias!